Cuando una persona viene a Chile, lo primero que escucha es... Al tiro Con doro Acuático Flaite Y se pregunta, ¿por qué hablan tan raro aquí? Tomarón se Flaite Meterle mucho chamullo Bla, bla Uy, ¿qué pasó, hermano? ¿todavía? Me hicieron un perro muerto, hermano Por primera vez, un programa te explica claramente todas esas palabras que solo dicen los chilenos y que nadie más entiende Tutopi, tutopi, tutopi ¿Huático? ¿Qué dijiste, caleta? Ronald Parra Es el anfitrión de esto que se llama Pecachay Hola compañeros, amigos y amigas de Señal Tren de la Victoria Nos encontramos aquí en este espacio de comunicación popular En este pequeño set que lleva el nombre de nuestra compañera asesinada, Francisca Sandoval Y en este espacio que tiene Casa de Estudio, Luis Pololillo En honor a nuestro eterno director fallecido En esta ocasión, bueno, me encuentro aquí con mi amigo, compañero Patricio Altamirano Que nos acompañará en esta entrevista entretenida que tenemos hoy Tenemos unos invitados realizadores de documentales Y vamos ahí a conversar un poquitito sobre el trabajo que ellos realizan Bueno, ustedes mismos se presentan Y empezamos por ti Yo me llamo Esteban Schneider, soy el guionista del programa Pecachay También estuve en el origen de la idea, entonces puedo contar cómo surgió Mi amigo María Fernanda Gómez y soy la asistente de producción del programa Pecachay Mi nombre es Cristian Montanales y soy el que ve el montaje y la postproducción de Pecachay Ya, nos falta un integrante que decíamos que está fuera de Santiago Sí, el Ronald Pecachay, que es el conductor La cara visible La cara visible Ya lo habíamos visto ahí Bueno, la idea es que conversemos un poquitito Cuando nos cuenten de este programa, de esta serie de microcápsulas Y ahí vamos ahondando un poquito cómo nace la idea, de dónde nace Y bueno, pues se lee Claro Esto surgió hace varios años En el último año del gobierno de la Bachelet Que llegó mucha gente de Haití Y entonces las oficinas de extranjería a colapsar y a gente Y se les ocurrió ahí, o sea, extranjería hacer unas pantallas Para que transmitiera información Para que la gente alivianara un poco las ventanillas Porque había mucha información que en realidad se podía No era necesario preguntar en la batería, sino que era derivarlo Y ahí llegamos nosotros a hacer esas informaciones Que eran unas gráficas informativas Y en medio de eso ahí se nos ocurrió que hacer algo un poquito más misceláneo Para que la gente se entretuviera mientras esperaba Entonces nos ocurrió hacer como un glosario de términos chilenos Porque la gente también ahí que nos topábamos No entendían cómo hablábamos los chilenos Y ahí empezamos a hacer esas pequeñas cápsulas Y entró el Ronald Y empezó a funcionar Después eso se... Qué sé yo, cambió el gobierno, se acabó Y dejaron de hacer esa pega Pero nos quedó con la idea De que funcionaba esto De ir a salir a contarle a la gente Y también que la gente, los inmigrantes Pudieran entenderlos Más que nada como reírse De cómo hablábamos los chilenos Y también entender un poco el gobierno Y ahí se nos ocurrió el malo completo Fue creciendo, lo hicimos creciendo un poco el programa Metiéndole más elementos Y lo postulamos al CNTV Y el primer año no ganó Después lo postulamos el segundo año Fue un poquito más trabajado el proyecto Y ahí ganó En 2019 Para ser ejecutado en 2020 Pero ahí vino la pandemia Y justamente lo que es grabar en la calle Y el tema de la migración Fueron dos elementos Que fueron súper maltratados en ese tiempo No se podía salir a grabar La migración estaba súper En esos días yo me acuerdo Que la gente acampada Frente a las embajadas Entonces lo pudimos grabar en 2020 Y ya en 2021 Lo pudimos ejecutar en el proyecto Y así fue el origen un poco De la idea Y por la idea fue creciendo También metimos otro elemento Que es los chilenos Tratando de explicar Que no se entiende nada Cuando explican los conceptos Pero así fue como el proceso Del MECACHE ¿Cuántas microcapsulas Cuántos programistas se compone? De 20 Son 20 Cada capítulo lleva un concepto Un chilenismo Y la idea era mostrar también A cada extranjero Y también con distintas nacionalidades Para poder tomarlo como personaje Pero que estuviera siempre Vinculado al concepto Pero son 20 Interesante ¿Y cuál de esos 20 Es el que quemaste Se llama De esos 20 De esos 20 Hoy es que hay muchos No, no, pero Elige al que más te Que es más atractivo Más polémico Más polémico Más polémico Yo creo que hacer la mosca Es algo que fue muy difícil de explicar Lo hicimos El personaje de un afgano Que es abogado Entonces se dio como esa Vinculación de hacer la mosca Como la firma chiquitita Pero cuando lo preguntábamos Porque el programa se compone De tres como secciones Por así decirlo Que una era esta recreación Con el extranjero El invitado Otra que el sillón Que se pone en lugares Muy icónicos de Santiago Y otra que era como Hacer notas de calle Ir a preguntarle A distintas comunas A las personas Que era cada concepto Y creo que hacer la mosca Había un concepto Que era demasiado errado Chileno Extranjero Y todos lo explicaban De distintas formas Entonces creo que Uno de los modismos Que más nos costó Perdón Vincular Y buscar como un Un perfil de alguien Que fuera como el personaje Y dijéramos como Sí, no funciona Y en eso surgió Este abogado Que era afgano Y no teníamos también Como esa nacionalidad Y fue como Ya débole Interesante Estimado Cuéntenos De su punto de vista El programa ¿Por qué se llama Mecachay? Bueno Primero Mecachay Te debes explicarlo De guionista Pero Se entiende Mecachay Es un concepto Como la base De todo chilenismo Creo yo Entonces De ahí se fueron sacando Varias frases Mecachay A salir los otros A mí en particular Me gusta el primero Pichintuna Que encuentro que Claro como viene De una etimiología Ya netamente chilena Que es una frase Mapuche Que también el programa Lo explica Entonces siento Que es parte De Como de la base Entonces Es uno de los programas También que más me gusta El capítulo uno Que es Pichintuna Bueno Dentro de todos También son mucho Todos son interesantes Y lo mejor Que siempre hay Como una persona Extranjera Que al finalizar Explica El concepto Después de haber Sido explicado Por chilenos Muy random Hasta que llegan A un final correcto Y lo explican Lo terminan explicando A un extranjero Que también me parece Muy interesante Eso Que bueno Oye La gente está Llana A acercarse O a que le pregunten ¿Se han tomado Con algún tipo de problema Con la gente? Si Hay de todo Si En realidad Si Si uno pasa De repente Alguna fe La gente Migrante Sentía un poco Intimidada Porque la cámara Lo veía Porque tenían Problemas Y los chilenos Claro Uno les preguntaba ¿Qué significa Por ejemplo Echar la foca O todo Porque eso Y te lo explicaban Con otro Chilenismo Entonces No se entiende Nada Entonces O huesos O huesos Que tienen varios Significados Como pituto Entonces son varias cosas O muchas cosas Entonces Ahí al final Como que no se entiende Mucho Pero Algo queda General Pero sí Porque la gente El sillón Había que darle Como su tiempo A la gente Hay que darle Como su tiempo Para que se Se suelten Pero Pero Salía a la calle Era un tema Encontrar gente Que a veces Que no habla nada Gente que no quiere Tiene su Comas Pero también Ahí el Ronald Le sacaba Le sacaba Así que Nada Sí Pienso que Pienso que Era mucho más fácil Las notas Callejeras Que el sillón Al sillón Como que la gente Al exponerse más rato De una nota De que sea Como algo más Al instante Tenía como Más tope De sentarse Como tanto rato Adelante de la cámara Igual para las personas El estar adelante De una cámara De repente No es tan cómodo Entonces Les costaba eso Habían Lo que decía Esteban Habían algunos Extranjeros Que les costaba Otros que no sé Te ven con una cámara Y todos creen Que es para la televisión Tradicional Y nos falta El improperio Que surge ahí Pero Es parte de No más Pero en realidad Ronald Tiene una llegada Súper cercana Las personas Muy respetuoso Y aparte Que era muy chistoso Entonces Que la recepción De las personas Era muy buena Con él Y se daban Estas conversaciones De repente Se dan unas bromas Entonces hay muchas cosas Muy chistosas Que salen En los capítulos Sí, totalmente Sobre todo Que de la nada Aparezcan Igual todo Lo hablábamos Antes de grabar Y todo Pero Porque la gente Se enfrenta a una cámara No es tan fácil De repente Ahí se ve Lo corto Que somos chilenos Sí Es totalmente cierto Pero lo bueno Que a pesar de todo eso Mucha gente Logró explayarse De hecho Hay mucho En todos los capítulos Se van a ver Muchos Ciertos personajes Que hay como remarcándose Que son súper característicos Que están en el sillón Entonces eso también Me parece bueno Estaba viendo hace poquito rato Antes de iniciar Esta conversa Estaba viendo Una de las cápsulas Que era Cagüe Buenísimo Buenísimo Sí, me reí mucho Con algunos conceptos Que la gente Decía en realidad Y chileros Como decías tú Que te explican Con otros modismos Que a las finales Terminan creando Demandros Y no te explican De cuál es la historia Es como Es muy bonito verlo Porque uno Se da cuenta De que usa Esas palabras De manera Casi automática Muy espontáneamente Y son muy propias No, ya no Tienen traducción En otros países En otros lugares Es como un Contraste al verlo Así es Muy interesante Uno como que Se queda interpelado Dan ganas de verme Cachay En otros países Porque así como Aprenden los extranjeros Aún me dan ganas De aprender también Otro tipo de Porque uno Ahora con esto Del YouTube Y todo Hay muchos modismos Mexicanos Que están usando Los jóvenes Muchas cosas Así como Y empezó Como una mezcla Que a veces Muchos No conocemos Lo que significa Solo lo repitan Entonces es un buen paso Yo creo Oye ¿Existe la idea De ir trasladando Este programa En distintas plataformas En otros lados Sería estupendo Pero ¿Es una idea ¿Es una idea ¿Es una idea Algunos modismos? Algunos modismos muy arraigados? Pero de repente Nos vamos al norte O al sur Y claro El concepto del mismo Pero lo pueden decir De distintas formas Entonces estaría muy entretenido Hacer algo así ¿Y existen otros proyectos? ¿CNTV? ¿Otra iniciativa? No En este minuto No estamos En ningún proyecto Por el momento Pero vamos a Ahí va la cosa Para llevarla Ahí va la cosa Ahí está El canteo de la laucha ¿Cómo diría? Es el bandano Sí El canteo de la laucha Sí El uso de los animales La gente De llamar la atención ¿Por qué hablamos Tanto con animales? Como el hacer la mosca Pasar los chanchos Claro O andar con la mona También De hecho O esa manía De minimizar las cosas Sí El chiquitito El pancito Que la cosita Que todo es chiquitito Pero también es muy Sí Muy entretenido Ver las cápsulas Sí Nos han olvidado Como tres Ah, sí Nos faltan 17 Sí Pero están muy buenas Se van a reír Hay personajes Muy chistosos Son 20 capítulos Entonces hay mucha entretención Yo creo que a ver Y a la gente Le va a gustar mucho Sí Y claro Como el objetivo Es que la gente Comprenda los Modimos chinesos Pero al mismo tiempo Para que los chinesos También se vean A sí mismos A través de los migrantes De la gente De otros países Que Algunas veces Nos muestran Algo de nosotros Que no nos dábamos cuenta Quizás De cómo hablamos De cómo somos O el origen Algunos modismos No sé Hacer la once O tomar once Fui más a preguntar Al mercado Y a A la chimba Que queda ahí En Mapocho Y en realidad Nadie sabía Por qué era tomar once Nadie Todos suponían Otras cosas O decían Porque se tomaba once A las once O distintas cosas Y nadie lo sabía Hasta que después Llegaba el extranjero Como explicaba Christian Y que era una argentina Que tiene una panadería En Macul Y ella nos explicó todo Entonces era muy buena Esa búsqueda Y hablarlo con chilenos Y extranjeros Era muy entretenido Me imagino Sí Tu experiencia ¿Cuál es tu pega de sí? Mi pega de sí Fue el montaje De los capítulos Y el color Y también buscar Una gráfica doc Que represente Todo lo que quería Representar el programa Entonces fue súper Entrete Porque te terminas Y aprendiendo Todas las frases Entonces Mi trabajo es montar Ver una y otra vez Hasta que Tratar de darle forma Y que quede Lo mejor posible Para que el espectador Lo pueda ver Pero sí Ese es mi trabajo Y fue Fue muy bueno yo creo O sea Ahora la gente Tiene que dar su opinión también Sí Porque es muy bien Sí Ya vamos a tener Ligeritos Ya los comentarios De la gente Sí Para que es lo más importante Oye Y esto que es Desde hace ¿Asistente siempre Siempre fuiste O en este programa? No en realidad yo Me cachaba y fue mi práctica Ya Sí Ahí entré De asistente de producción De Leandro Muñoz Que tampoco pudo venir hoy día Y fue súper entretenido Porque teníamos que buscar Extranjeros En distintos lados Con distintos cargos De repente habían cosas Más específicas De repente no Y se dio una búsqueda Muy entretenida igual Y llegar a estas personas Y ofrecerles a aparecer Y que también se unan A explicarle A muchas personas Y a extranjeros Lo que significaban Ciertas cosas Fue muy divertido ¿Y cumpliéramos la vez? Sí Era un desafío Porque no era Solo una nacionalidad O solo un lugar Pero lo logramos Logramos Claro Con esos extranjeros Que además Tratar de que se vincularan Un poco con algo Con el concepto Que al final Era súper forzado En hacer perro muerto Sí Y un restaurante Obviamente No se entendía el concepto Pero qué raro Porque en otra parte No se dice hacer perro muerto No tiene mucho sentido Perro muerto Que solamente lo entiende De hecho un gringo No explicó Lo que era perro muerto Entonces lo he explicado De una manera muy chistosa También Porque a él Habían hecho perro muerto Sí Las técnicas Sí Oye Y esto Del guionista Del cabezón De buscar la idea ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre Esta cuestión? No Bueno En proceso colectivo También Entre todo Es un proceso En realidad Que tiene que ir Con la interacción Con ir tirando ideas En momentos de relajación Más que nada Porque así surge un poco esto O sea Como Oye Vamos Y después empieza a funcionar Y uno después le da un poco más De forma De estructura Más Más formal Digamos Pero el comienzo Es como Un Igual Igual Que acabo A unar Todas estas ideas Que nacen Que nacen De la nada Van naciendo De la idea ¿O no? O medio No Por supuesto Claro El programa Estaba como Eran muchas cosas Desordenadas Que Ir estableciendo Como Como va a ir Funcionando En cada espacio Para que Tenga Una coherencia Es Más que nada Es un trabajo De probar Y Equivocarse Muchas veces También Es un poco eso Y también Confiar En En Las ideas Que de repente Uno encuentra Que son Interesantes Confiar en eso Muchas veces A gente se cuestiona Que no Si funciona No Y terminamos Haciendo Todo lo mismo Y hay que jugar A algo distinto Arriesgarse Un poco No sé si Es un riesgo Pero A mí Me Me queda Esto de que Producto de la inmigración Se produce esto Que Descubrimos Que tenemos Muchos modimos Un efecto Secundario No sé Como que Es como Un diccionario De Entiendan Los chilenos Así somos Los chilenos Una guía inicial Una guía De Veinte Porque son Solo veinte Porque son Capítulos Pero son muchos más O sea Uno no se da cuenta De esa situación Solo se da cuenta Cuando llega Un grupo Producto de la inmigración Que en ese caso Fueron los Actientes En ese momento Cuando Inicia Claro Pero así La inmigración No nos habríamos dado cuenta Cómo hablábamos Que es algo distinto Al resto O Bien único Porque además Yo creo que los Tienes más mezclas De modimos Que aquí Hay modimos Muy propios Muy locales Muy locales Hay cosas Hay cosas que nos Ahora damos Por natural Como al tiro Pero el chileno Algo súper natural Al tiro Pero El contexto De donde viene la palabra Ya La divertió el programa Que igual el director Es uruguayo Entonces Teníamos que explicarle Muchas cosas También de repente El al tiro El al tiro Ellos no ocupan Esas palabras Entonces teníamos que Explicarle cosas Y íbamos aprendiendo Todos también Más allá de que Habíamos chilenos Y extranjeros En el mismo equipo Íbamos aprendiendo Todos de este modismo Porque como decía Gerardo Patricio Patricio, perdón Como decía Patricio Acerca de que Nosotros vivimos Muy inmersos En el lenguaje No nos damos cuenta Hasta que llega Otro y nos pregunta Y aparte que hablamos Muy rápido Llega otro y nos pregunta Como Oye, pero que es cachay Y quedamos así como ¿Cómo te lo explico? Y ahí vamos a Todos los otros modismos Que de repente Ni siquiera sabemos Cómo explicarlos bien Claro Por ejemplo Los grandes problemas Que tienen los actores O los No se puede TLC O los películas Hacia afuera Es el lenguaje Es el Nuestro castellano Que en realidad Es un chilenismo O sea Todos nosotros hablamos Y las personas Cuando salen Tienen que aprender A hablar un español neutro Claro Por ejemplo Y eso es Para las teleseries Y esas cosas Claro La gente no se acostuma A pesar de que Por ejemplo Los argentinos Hacen teleseries También Vienen como hablan ellos Que también Tienen único el lío Pero se entiende más Parece que nosotros No nos entiende nadie Seguro con Sorbesta Claro Y el problema Es que es muy particular El lenguaje Muy particular Y además si los actores Hacen el esfuerzo De hacer un neutro Un idioma neutro Para nosotros Para nosotros Como raro Así Como tal Y como habla Porque al menos Nos acomoda Es como muy idiotico Claro Tampoco funciona Entonces Claro Eso es lo que me lleva A concluir O sea Que es súper De hecho Por eso Para los argentinos Es muy fácil Salir Y hacer Películas afuera En que Para un chileno Una chilena Es más difícil Porque La forma Que tenemos De hablar Que para nosotros Es súper Entendible Pero para un mexicano Nosotros Entendemos Los mexicanos Nosotros entendemos A los argentinos A los argentinos A los mensuales Pero ellos No nos entienden A nosotros Y luego Como que Me regulamos Poco Como que hablamos Así Es una mezcla De De Modismo Como ustedes Lo identifican Súper bien Pero también De Pronunciación O sea Nosotros hablamos Muy rápido Todo No me entendí Nada A mí me lo de nuevo Peor No me entiendo Sí, es verdad ¿Te pasa eso? ¿Te pasa en la vida Cotidiana? ¿Es lo mismo Que estamos conversando? Siempre Uno no se da cuenta Pero A veces Estás hablando Con amigos Y hablas tan rápido Que Ni tú lográs entender A tu amigo Y te vas a decir ¿Qué me dijiste? Porque claro Como hablamos tan rápido Pero claro De algo Chileno Netamente Sí Eso está Reigado En nosotros Sí Algo muy de nosotros Muy claro Muy nuestro Sí Made in Chile Made in Chile Es verdad Sí No Eso Sí Eso sube A pesar de ser En chocomilla Un país Muy ordenado Y que todos Somos Vales Mirados Aquí Aquí es lo mismo Que no Anicea Somos Como parecidos Somos como Eso es una Tumunda mentira Porque culturalmente Somos absolutamente No Es multicultural Totalmente Chile es muy multicultural No se mezcla la gente La gente vive muy separada Cada uno de los espacios del país La gente de un barro La gente de otro barro La gente del sur Del norte Ustedes vieron ese programa El Nuño Hino ¿Se acuerdan? En el plebiscito Ya El Nuño Hino Entonces Había uno de Ñuñoa Que había en una esquina Y decía cosas Que el otro no entendía Entonces era el modismo Del Nuño Hino Entonces uno estaba cerca De la clase de Gaña Y me decía tal cosa El otro Entonces Mira para mostrar Que eran absolutamente O los códigos Por ejemplo Ustedes vienen a la victoria Ven Los murales Que no se ven en otras comunas Y uno va a otras comunas Y ve otras cosas Entonces Claro Chile es súper diverso A pesar de que es Una república unitaria Por favor Por favor ¿Qué se viene para adelante Con este programa? Aparte Bueno De estar Por ejemplo De pasarlo En alguna emisora Canal comunitario Como el nuestro Que le estamos pasando ¿Qué se viene para adelante? Me encantaría Poderlo poner También en otros lados Y quizás Hacer más capítulos O ir evolucionando También en el mismo formato ¿De qué depende de eso? Bueno Del CNTV Y de nosotros también Poder Ponerle entusiasmo Así que Vamos a ver Pues yo creo Que ojalá Esta primera emisión Ojalá que le guste a la gente Y a ver si Esto crece O siga avanzando De todos los capítulos Yo sí Los invitaría a ver Es que en el Echar la foca Actuamos nosotros Sale el equipo Porque ahí Necesitábamos como Inventar algo Para cómo mostrar al final Echar la foca Y ahí hicimos Como al final Que se ponía No, pero porque Ese lo grabamos Casi al final Y ya como Que en eso No ocurría Poco a poca idea Entonces No teníamos personaje Y entonces Dijimos el personaje Iba a ser el director Que es Uruguay Que ahora anda De Favre a su familia Entonces Ahí sigamos Como que Se iban peleando Y yo Hacía de un oficinista Que pasaba por atrás Y como Ah Esa era una especie De kick Sí De kick De kick Todo el equipo Estuvimos ahí En el 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 Un capítulo Entretenido De esta serie Que van a ver Bien Bien Oye Las puertas De nuestro canal Están abiertas Totalmente Para ustedes La idea Es que Cualquier idea O sea Cualquier creación También sea mostrada No solamente Por el señor Trello Victoria Hay otros canales Comunitarios Y otros canales Alternativos Que también pueden Incluir Dentro de sus Pabellías Programáticas Este programa Y este segmento Este cúmulo De segmentos De Meca Chal Sí Súper entretenido Haber hecho Un proyecto Para este canal Que llega Tanta gente Y tan relevante Para Para toda la gente De aquí De la De la Victoria La idea también Es que se masifique Dentro de nuestras Organizaciones A las organizaciones En las que nosotros Estamos insertos Como La asociación De canales comunitarios Que Un sinfín De canales A lo largo Del país Y podemos ir Intercambiando Este tipo De programas Muchas gracias Por haber aceptado Esta invitación Muchas gracias Por estar aquí Y por mostrarnos Y conversar un poquito De las ideas locas Que pueden surgir Para un programa Como este Gracias de verdad Y veremos Los próximos 20 capítulos Sí Muchas gracias Las cámaras Son de ustedes Un saludo Ustedes Despídense De nuestra Teleaudiencia Muchas gracias Y un saludo A toda la gente Que es el canal La Señal 3 De la Victoria Un gusto Enorme Haber hecho este proyecto A este canal Gracias Muchas gracias Por todo Y quédense a verme Cachay Está muy bueno Este es un programa Hecho con mucho cariño Y lo van a disfrutar Demasiado También les agradezco Que nos hayan invitado Y claro No se tienen que perder Me caché Porque Los extranjeros Y los chilenos Van a saber Exactamente Lo que significa Cada palabra Esperemos que Bueno Vamos a cacharse Si no Hay que cacharlo Hay que cacharlo Bueno Reitero las gracias Entonces Patricio Muchas gracias Nos estamos viendo Que estén todos bien Muchas gracias a todos De allá Síganos en nuestras Redes sociales En todas nuestras Plataformas Y por supuesto En el 47.1 Señal digital Señor 3 de la victoria Para todos ustedes Cuando una persona Viene a Chile Lo primero que escucha es Al tiro Con doro Acuático Flaite Y se pregunta ¿Por qué hablan Tan raro aquí? Tomar once Flaite Metele mucho chamullo Bla bla Uy ¿Qué pasó hermano? ¿Todo bien? Me hicieron un perro muerto Hermano Por primera vez Un programa te explica Claramente Todas esas palabras Que solo dicen Los chilenos Y que nadie más entiende Tuto 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 ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? Caleta Ronald Parra Es el anfitrión De esto que se llama Me cachai Pronto En tu pantalla Al tiro Aldo Tuto Más Tuto Más Más Tudo Más 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 Gracias por ver el video